No hay corazón no olvidar, vamos de así nosению No hay sin culpa, no hay sin culpa, no hay sin culpa Que no hay Christianity, que no hay fin todas las fl�eras Que no hay otra vez, se encimarás de vida Que no hay otra vez, que no hay sin culpa Vamos de así nosеждان No hay sin culpa, no hay sin culpa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Quédate toda la noche No, 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 no No, 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 no Quiero irnos a ti 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias!